El Alcalde Provincial Santiago Cano El Alcalde Provincial Santiago Cano Y hoy se concreta Yo felicito señor presidente su decisión política De sus consejeros y toda la población Sé que caminamos otro rumbo Que caminamos un camino de la mano Juntos por un cambio Juntos para un mejor porvenir para nuestros hijos Y para nosotros mismos Solamente les pido a todos Regresen Esa confianza A sus autoridades Esa confianza que en un momento se perdió Yo mismo Como vecino les puedo decir Que no tenía confianza en nuestro país Pero hoy Hay una nueva generación de hombres Hay una nueva generación De hijos de nuestro país De nuestras provincias Y de nuestra región Y esa nueva generación Es la que va a dar un futuro diferente para todos Y junto con ustedes mismos Lograremos todo lo que tanto hemos anhelado Muchas felicidades a todos Y esto es lo que siempre se quiso Y gracias a Dios se está logrando Buenos días Mis queridos hermanos Gracias a todos Gracias por acompañarnos Mis queridas autoridades Cali Provincial Consejero Consejera Cali Cristales Cali Centro Poblado Mi comisario Centro Privado A todos gracias Hoy se da inicio a este sueño A este sueño hecho realidad Vamos a retornar en las próximas semanas Para inaugurar El Centro de Salud Para inaugurar el colegio Y dentro de cinco meses 150 días calendario Estaremos aquí Para celebrar La culminación de este sueño de ustedes El asfaltado de la carretera Que Dios los cuide Que los bendiga Éxito Y que viva la región Y que viva el país El titular de la corporación Edil Saludó la decisión política De Javier Alvarado Al emprender este proyecto En este pueblo de productores Del 25% de exportación de cítricos 10% de palta Y exportador de puras sangres Esta carretera permitirá conectarse a Huacho En solo 20 minutos Y así mejorar el desarrollo económico De este sector Indicó En otro momento Santiago Cano La Rosa Anunció el próximo inicio De la construcción Del estadio de irrigación Santa Rosa Que está considerada En el presupuesto participativo Con una inversión municipal Ascendente a 500 mil nuevos soles Palabra pues El doctor Santiago Cano La Rosa Posteriormente El burgomaestre Huachano Asistió a la ceremonia De inauguración De la planta piloto De procesamiento de vino y pisco Que ha puesto en marcha La región Lima En el distrito de Santa María Durante el acto La primera autoridad Edip Fue invitado A inaugurar El ambiente de maquinaria Y equipo De los destiladores de pisco Que beneficiará A decenas de pobladores Que se dedican A la fabricación De estas bebidas Y que integran La asociación De productores de vino y pisco De la provincia de Huabra A Provín Hoy es un día histórico Para este distrito Hoy Gracias al tesón Y al esfuerzo De muchas personas Principalmente De la asociación De productores de vino y pisco De esta provincia Y a la voluntad política Del señor presidente Hoy estamos inaugurando Este alambique Que va a servir De muchas fuentes De trabajo Para todos los productores De vinituras De esta zona Pero hoy también Estamos regresando Del 9 de octubre Porque se está Reiniciando la sobra De una carretera Que viene desde Santa Rosa al Paraíso Y que agarra también Una gran extensión De este distrito De Santa María Por eso hoy Por doble motivo Estamos presentes acá Este distrito Ha sido beneficiado Doblemente En este día Por lo tanto Es lo histórico De este momento Y antes Ha sido concluido Y vuelvo a agradecer Señor presidente Su decisión De intervenir Porque las obras Hablan por las personas Hablan por los funcionarios Y hablan por las personas Que fueron elegidas En una cotidiana democrática Tiene que transcurrir Tiene que transcurrir Un tiempo Para trabajar A todos A todos Tren Porque también Ya se vino Tren Para la región Yo solamente Saludar y agradecer A todos Los que pusieron Su granito de arena Para hacer realidad Este logro Muchas gracias Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Estamos hablando De más de 2.500 Botellas Y luego Llegar a 5 mililitros Estaríamos llevando No medio de 10 mil Botellas ¿Para este año O para la próxima semana? Parece año Paseamos un trato Vamos a existir A ellos Y ellos llegan Llegan a producir Los 5 mililitros Te comprometo Como gobierno regional Comprarles La más La acuedadora De uva Más moderna Aquí en el Perú Para la asociación Así que en los productores A ponernos a trabajar Acá encontré el resultado Felicitaciones A Probex Con este logro Y deseo El mejor de los éxitos Y de esto Sea grande Que se aproveche Estos 10 años Y que vengan 20 años más Para seguir trabajando Por el bien De la provincia Y por el bien De la provincia Y por el bien Muchas gracias Muy buenas tardes Gracias a la tenacidad Y esfuerzo De este grupo humano Que ha aportado Con un granito De arena Se ha logrado Trazar el camino Al éxito De ustedes Empresarios Vitivinícolas Siempre tengan en cuenta Que la unión De las autoridades Con su gente Será el único camino Hacia el desarrollo E integración De los pueblos Puntualizó Santiago Cano La Rosa Palabra pues El doctor Santiago Cano La Rosa